A Tuluá vendrá el representante de Dalai Lama al Colegio Guillermo Ponce de León para visitar las instituciones educativas públicas que quieran hacer parte del programa de competencias socioemocionales y éticas. El representante de Dalai Lama estará en la ciudad hasta el sábado en donde compartirá en el Colegio Guillermo Ponce de León la importancia de formar con valores a los niños y niñas y jóvenes para estimular la inteligencia emocional y mejorar la toma de decisiones. Lo que nos encontramos es que trabajar en valores existe base científica de que contribuye a ese progreso y nos encontramos el programa de Emory en una búsqueda que hicimos desde el colegio. Al encontrar el programa contactamos a la Universidad de Emory y le contamos qué era lo que queríamos, cómo toda una ciudad quiere trabajar en valores para contribuir al progreso y los invitamos a que firmáramos un convenio y a que vinieran a Tuluá a implementarlo e inmediatamente desde nuestra primera conversación con ellos dijeron sí y les manifestamos no sólo la voluntad del EVAPAN sino la voluntad de la alcaldía local y les mandamos unas cartas y unas comunicaciones y en diciembre, un mes después de haber iniciado las conversaciones, firmamos un convenio y ellos mismos nos dijeron queremos ir a Tuluá y bueno tenemos esa agradable visita desde hoy hasta el sábado en Tuluá, él viene a Colombia principalmente a esta reunión en Tuluá. El colegio Guillermo Ponce de León que hace parte de la fundación LEVAPAN ha buscado durante sus 60 años de funcionamiento brindar una educación de calidad para estudiantes de estratos vulnerables y víctimas de la violencia e hijos de trabajadores de LEVAPAN que ahora le apuestan a una educación basada en valores con el Dalai Lama. La verdad que estamos muy contentos porque llega a Tuluá el representante del Dalai Lama y de la Universidad de Emorí con el programa de competencias socioemocionales y éticas que es considerado el más avanzado en esta temática a nivel mundial. Es un programa para formar en valores, un programa que se va a implementar en todas las instituciones educativas públicas de Tuluá que deseen hacerlo. Ya tenemos una intención inicial de todos los rectores de las instituciones de aplicarlo. Esto ha sido comunicado a través del secretario de educación de Tuluá y un compromiso de la fundación de LEVAPAN de brindar todo el apoyo para esa implementación. El programa tiene una base científica sobre la enseñanza a los valores en los docentes para que sean transmitidos desde la primera infancia a los niños con el objetivo de implementar una educación integral basada en ética y valores que les permitirá enfrentar las dinámicas sociales a las que están expuestos. Y hoy tenemos al representante del Dalai Lama, cuyo fondo es el que financia toda esta apuesta y al representante de la Universidad de Emorí que con su centro científico es el que le ha dado desarrollo al material, al entrenamiento de profesores y estará con nuestros docentes, la alcaldía, los rectores, la Secretaría de Educación, empresarios, medios de comunicación para conocer de qué se trata este programa y con ello contribuir desde Tuluá a esta construcción de un mejor país y de un planeta mejor. Con el representante del Dalai Lama, el programa es una apuesta para que la educación en el municipio con bases científicas logre la formación de competencias socioemocionales y éticas como una herramienta que ayudará a las nuevas generaciones a enfrentarse un mundo cambiante lleno de desafíos sociales y culturales. ¡Gracias!